La viuda negra ha llegado Y aquel que la traicionó Yo no puedo solo Soy la mejor carta que tiene su gobierno Para tumbar el cartel del Norte y el Diablo Finalmente tenemos a Griselda Blanco Va a trabajar con nosotros Esta es la base de operaciones, señores Esa casa la usábamos como bodega La casa fue preparada por la DEA y el FBI El primer golpe lo vamos a dar En una de las joyitas más preciadas del cartel Vamos a volar el Guadalajara ¿Qué problema, general? Es que no sabemos por dónde nos van a atacar Según los informes de inteligencia El objetivo más claro sería el casino Guadalajara Washington iría por usted Pero olvidemos que la viuda siempre tiene un plan B No me toque La viuda negra ha llegado Y aquel que la ha traicionado Con la vida de pagar ¡Fuera, exacto! ¡Afuera todo el mundo, señores! ¡Aquí ya está! ¡A todo el mundo! ¡Todo el mundo fuera! ¡Fuera! ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo fuera! ¡Afuera! ¡Todo el mundo fuera! ¡Fuera! 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 Perdimos la señal, perdimos la señal. Haga algo Katherine, si pueden estar matando a mi mamá en este momento. ¡Cálmese por favor! ¡Hay que largar un de aquí! ¡Hasta la bodega! ¡Vamos a caer de la bodega! ¡A matar! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Eh! ¡Agente! ¿Qué pasa? Hay que ganar tiempo. ¡Firme! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Todo bien? Todo bien. ¿Lo vio? Va a salir del casino. ¡Venos! ¡No cayeron los cuerpos de la viuda! ¿Dónde están los sicarios? ¿Dónde están los sicarios? ¿Qué necesitan? ¿Invitación o qué? Estamos en eso, Vicente. Tranquilo. Están rodeados de policías que mandó el general. Si esa vieja sale de ahí, sale muerta. Ve a ver. Me voy para allá. Yo voy a meter atrás. Tranquila. Vamos a ir juntos. Ahora mismo ordenas el helicóptero y salimos para allá. Es Ransio. Señor. ¿Qué se sabe, Ferguson? ¿Colaron el lugar? No conozco los detalles, pero sé que va a terminar pronto. Le llegó la información al anfitrión. Creo que está enterándose justo en este momento. Te llamo en cinco minutos. Me disculpen, señores. Director, ¿usted me puede explicar qué es lo que está pasando? ¿Sobre qué? Seguridad me acaba de informar que a unas cuadras de aquí se está suscitando la tercera guerra mundial. Es una broma. No, no es de risa. Es en serio. No sé de quién habla. No sé de quién. Cuando terminemos con ese trabajo, te entrego el resto. Pero es una cosa, general. Que le quede bien claro. No quiero que le pase nada a mí, muchachos. Porque si eso sucede, usted es hombre muerto. Es mi turno. Es el señor presidente. Salúdemelo. Vale. Señor. Sí. De hecho, ya envié una tropa a esta zona. No, no, Griselda. Tenías toda la razón, mucho, Ana, ¿eh? Bueno, es, Ángel. Oye. Le dije que era mucha plata. Muchísimo. Oye, ¿y qué vamos a hacer con todo esto? Lo vamos a volar todo. Pero. Por plata no se preocupe que nunca le va a faltar nada. Hecho. Necesito que salgamos de aquí ya. ¡Salgamos, salgamos! Está llorando mucha gente del diablo. Necesitamos salir ya. ¡Vámonos! En un minuto llega el transporte. Dirigirse al punto de encuentro. Michael, hijo, ¿me escucha? Sí, sí, acá estoy. Mamá, salga de ese lugar, por favor. Todo va a salir bien. Lo amo, ¿o yo? Yo también la amo, mamá, la amo. Perdóname por haberle dicho esas cosas y perdóname. No se preocupe. Prométame que va a regresar con vida, mamá. Prométamelo, por favor. Yo se lo prometo. Pero si algo sale mal, usted me jura que, por favor, no va a hacer nada para vengarme, ¿bueno? Mamá. Mamá. Catering, ¿qué pasa? Catering, se ganó esto. Alégrese. No, no se escuche. Catering, quítame esto. Cálmese, por favor. Cálmese. Catering, ¿qué pasa, qué pasa? ¡Vamos! Zapata. Manda refuerzos, nos cayeron con todo. Y ya lo llevé en camino. La viola se fue en el dispuesto, ¿o estás ella? No, 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 no. Vicente, salte de ahí. No tienes salvatoria, yo no me voy a quedar aquí. Que te salgas, Vicente. Espera, espera, dile al diablo que no venga, que no entren. No entren. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venaron aquí, en todo el lugar de explosivos. Vicente, escúchame bien. Nos vamos a juntar con el zarco y con el diablo. Y vamos a organizar el contraataque, ¿me escuchas? Vicente. Vicente. Lo afirmado, está vivo. Vamos. 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 ¡Diablo, cómo me vas a tener acá encerrado nomás! ¡Ey! ¡Pues cómo va a estar la vieja esa ya en el Guadalajara y yo acá encerrado nomás! ¡Hombre! ¡Déjame ir a matarla! No, señor. Usted y Zapata se quedan cuidando las caletas y los laboratorios. Si la viola ya nos pegó en el casino, en cualquier momento se nos puede aventar para adelante y quemar otro de nuestros hogares. ¿Copiado? ¡Fuga, fuga, fuga! ¡Vámonos! ¡Todo va a explotar! ¡Fuga, fuga, 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 fuga! ¿Qué esperan? En unos pocos segundos se puede. ¡Fuga, fuga, 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 Que aquel que la has traicionado, con la vida te paga. Michael, su mamá ha salido con vida de todo esto. ¿Está más tranquilo? Sí, sí, claro. Venga. Bájate. Vámonos, 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 vámonos. ¡Entrele, mi gente, que no es la primera que te sacan! ¡Madre! ¿Qué le estás haciendo? ¡Sarco, qué te pasa! Yo ya me voy, ¿eh? ¡Ya me voy! ¡Sarco! Voy por esa bruja desgraciada y la voy a traer aquí. ¡Te la voy a traer de la... No me toques. ¡No me toques! No está pensando. Sarguito no está pensando, ya sabes cómo se pone. No me obligues a volver a hacer esto, hermano. No me obligues. No te lo es. No te lo es. No te lo es, mi compa. Pero no importa. Más bien... Dinos cuándo le caemos a la viuda de nuevo. Muy pronto. ¿Y la vemos? ¿Dónde está? Está con Antonella. Le vamos a mandar un mensajito a su papá para que no se olvide de ella. ¡Gracias! Pues va a tocar reclutar más raza porque los que trajo menos ya les dieron un cuello casi a todos. Por eso no se preocupen. Créanme lo que esta vez los que nos vamos a divertir vamos a ser nosotros. Me hubiera gustado estar a su lado anoche. Sí, yo sé. Va a llegar el día en que no puede evitar que yo pelea a su lado. Eso no va a pasar jamás. ¿Así va a pasar? No va a pasar. Tengo tantas preguntas pero hay una que me da vueltas y vueltas en la cabeza. ¿Qué va a pasar cuando encuentren al diablo? ¿Qué va a pasar? Que usted y yo nos vamos a ir bien lejos de todo esto a empezar una nueva vida. Eso va a pasar. Ese fue el trato que usted hizo con ese policía. Realmente yo dudo que nos dejen salir de acá. Sí, yo también, pero ya se me ocurrieron ahí un par de cosas. Esas cosas que usted está pensando solo somos nosotros dos. Estamos nosotros dos. Le acabo de decir que usted y yo no entiendo a dónde quiere llegar. Ángel. ¿Qué con Ángel? Ángel lo estamos ayudando con lo de su hija. Después ellos toman su rumbo y nosotros el nuestro. Me parece. Quiero agua. 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 Deme agua. ¡Quiero agua! Agua. ¿Qué pasó? Que quiero agua. No, mija, no te la mereces. A ver. ¿Sabes una cosa? Creo que tu papá se olvidó de ti. A ver. Solo. Solo denme un poco de agua. A ver si se acuerda de lo que tiene que hacer. ¿Qué quieres? Agua. Ah, no se te oye. Tu papá se olvidó de ti. ¡No! Papá. Papá, yo sé que no me has olvidado. Yo sé que me amas. También sé que darías la vida por mí. Tú me enseñaste a ser fuerte. Y me voy a rendir. Lo único que quiero es que vengas por mí. Y para acabar con todo. Suficiente. Mi papá va a venir por mí. ¡Él va a volver por mí! ¿Me escuchó? Siento mucho lo que está pasando con la hija de él. Yo lo viví en carne propia. Sí, yo lo sé. Y yo viví lo que vivió Ángel. Pero no confío en él. Y tampoco confío en las personas que están en esa casa. me mataron a la única persona en la que yo confiaba. No la mataron. No mataron a Richie. Ese sí que fue su papá. le cuento algo que me pasó. Fue algo tan raro porque es como si estuviera ahí, ¿sabes? Yo... yo... lo siento. Está... está su presencia. Todavía me cuida. Siento que nos cuida, ¿sabes? Sí. Sí. Yo siento algo parecido. Yo siento que... que él nos va a cuidar siempre. 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 Lamento tanto lo que... que pasó en esa carnicería. Yo corrí... pero no me dejaron entrar. ¿Cómo murió? si él me salvó, ¿sabes? Murió de la manera más... lo remataron de la manera más... cobarde. No fue todo tan rápido. No me di cuenta, no pude hacer nada. Fue... de la manera más traicionera. Ese mal fue hermoso. ¿Feruza? Sí, señor. Señor canciller, usted sabe que tenemos la mejor voluntad de colaborar con su gobierno en lo que sea necesario, pero nos gustaría manifestárselo personalmente al señor presidente. Entonces, ¿por qué no nos informaron quién iban a atacar el casino Guadalajara del cartel del norte? ¿De qué habla? Señores, lo ocurrido en la noche de ayer tiene la firma de una unidad especializada. ¿Leyeron los titulares? Sí. Los sectores más críticos de nuestro gobierno están pidiendo la cabeza del presidente y obviamente él no quiere hablar con ustedes. Señor canciller, yo entiendo perfectamente su preocupación, pero yo le garantizo que nosotros no tuvimos absolutamente nada que ver con lo que ocurrió anoche en la ciudad. Entonces, ¿cuál es su teoría? Pueden haber varias. Podría tratarse de otro cartel tratando de ganar terreno. Bueno, yo le haré saber sus inquietudes al señor presidente. Los mantenemos informados y cualquier situación se las está diciendo saber. De acuerdo. Que tengan buen día. Gracias. Te invito a un café. ¿Qué? Briselda, ¿podemos hablar? Sí, claro que sí, Ángel. Con permiso. Y ni me diga nada, que sé perfectamente lo que me va a decir. El paso a seguir es salvar a su hija, la tengo clara. ¿Dónde está Ferguson? ¿Me puedo ayudar? En el medio donde está Ferguson. Cuidado, la viuda negra ha llegado y aquel que la ha traicionado con la vida de paga. ¿Sabes algo, Maiko? Este niño sí es muy raro. Sí. ¿Algo le pasa? Mira, Evicela. Durante mucho tiempo te estuve estudiando antes del rescate. Así que te tengo checadísima. Pero usted no conoce ni la cuarta parte de mi vida. ¿Todo va a salir bien con su hija? ¿No? Todo va a estar bien. Sí, sí. Todo va a estar bien. Aquí tenemos a nuestra querida Griselda Blanco. Entonces, lo que vamos a hacer es que la vea Venus con diez hombres va a entrar por el este. Yo te quiero por el norte con cinco hombres. Tú no puedes disparar, mi querido Chente. Tú y yo vamos juntos. Con todo respeto, mi compa, pero yo no voy a dejar que se diviertan sin mí. Además, esto ya no me lo aguanto. Espérate, hombre, espérate. Está bien, pero aún así vamos a ir juntos. Ya estás. Entramos con cinco hombres. Zarco, por último, quiero que rodees el perímetro y vas a ir con otros diez hombres, por favor. Yo no necesito hombres, patrón. Miren más. Serpiente que pasa. Serpiente que pasa. Y decaigo a la princesa. Sí. Está bueno, mi Zarco, pero te necesito que llegues con diez hombres, ¿estamos? Son treinta hombres, no más. Ya lo necesitamos más. Son muy pocos. Zapata, confía en mí. Son más que suficientes. Todo va a salir bien. Entonces. Ahí, mira. No. Se me hace el diablo. Espérate, espérate. Pilas, muchachos, pilas. Lupita, Josefa, a la cocina. Vamos. Señores. Vamos. Cubran, cubran. Cubran el perímetro. Pilo. Nadie dispara hasta que yo dé la orden. ¡No! ¡No! Tranquilos, tranquilos. Ya, ya, ya. Es por aquí su gente, ya. ¡Diablo! Somos socios. Tengo deuda contigo. Estoy a tus órdenes. Mira nada más. El parca. Tanto tiempo sin verte, hermanito. Pero acá me tienes. Estás muy flaco ya. Ven para acá. ¿Me quieres explicar qué es esto? Usted me dijo que le trajerá gente como nosotros. Pues ahí los tiene. Está bueno. Bienvenidos, señores. Ya te conozco, eres el pato. ¿Cómo estás, hermano, carnal? Sí, sí, sí. Diablo. De gastazo. Querido parca, vamos a ir para el desierto. Entonces, tenemos que organizar hombres. Cinco por grupo. La segunda parte del plan es tumbar el laboratorio y más importante el cartel. Después salvar a la hija de Escudero. Ferguzón, me gustaría que en este operativo sí nos acompañara. Cuenta con eso. Bueno, ¿y qué información de inteligencia tenemos acerca del lugar? No es necesario tener nada si llegar al sitio. El Pentágono envió información del sitio. Bueno, pero tenemos que analizar muy bien las cosas. Después del golpe, el casino seguro, el diablo reforzó la seguridad. Ya estamos listos, señor. Ferguzón se me dio luz verde. Ya tiene ubicada la vida. Vuelve, vamos. Ángel, usted recuerda la ruta hacia la hacienda del diablo. Así es. Conozca el camino como la palma de mi mano. Déjenos solos. Es Silvia, mi esposa. Nuestra hija se iba a llamar Lucía Guerra. La tenemos todo listo para recibirla. Pero pues tú decidiste que así no muera. Por eso quiero que este día nunca se te olvide. Para eso vas a acabar la tumba de mi familia. Y cuando lo hagas... Quiero que imagínese... Que esa es la tumba de tu hija Antonella. Es una pala. Y celda, quiero comandar la unidad que va a ir a la hacienda. La quiero comandar. Podríamos agarrar al diablo y acabar con él de una vez por todas, ¿o no? Sí, pero el tipo es inteligente. No va a ser tan fácil encontrarlo después de lo que pasó con su casino. Justamente por eso que usted acaba de decir. No tenemos ninguna seguridad de que la hija del señor Escudero esté en ese lugar. Y usted perdone mi crudeza, Escudero. Pero es posible que su hija ni siquiera esté viva. Mi hija está bien. ¿O yo? Mi hija va a estar muy bien. Bessie. No te olvides con quién estás hablando. Sé perfectamente bien con quién estoy hablando, así que te callas la boca. ¿Tú me conoces, no? No, Ángel. ¿Sabes quién soy, no? A mí me respetas, no me llames. Me violaste matar gente y lo hice. Eras un agente. Sí, 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 pero mi hija la secuestraron y no hiciste nada. A mí no me grites en la cara. Te rompo la cara porque te respeto. Por eso, suéltame. Eres un traidor. Eres un traidor. No me toques, no me toques. A mí no te me acerques. No, no me toques. Lárgate. Agradeceme. Que salga de aquí. Agradeceme que estás vivo. ¿Eh? Agradecemelo. Y tú no sabes por qué. Ángel. Ángel. Estoy con usted. Estamos todos con usted. Gracias, Brian. Lo que dice Griselda sobre el diablo tiene sentido. Tal vez todo esto sea una trampa. ¿Y si así fuera? Tenemos que estar preparados. Sí, Brian. ¿Qué informes hay sobre Washington? Pero miren no más. Quiero que le vuelvan a los sesos así como lo hizo con Richie. Un traidor hablando de trampas, ¿no? Baje el arma. Mi madre ya me contó todo. Cómo mató a Richie, ¿no? Cómo lo remató estando en el piso. Gloria. Ya venga la viuda. Nadie sale de acá. Todos se quedan quietos. Se quedan quietos. Baje el arma. Él era como un padre para mí, ¿me entiendió? No, cálmese. Yo sé que usted no quiere hacer esto. Si usted dispara, lo van a alejar. Para siempre es su mamá. Si no me quiere matar, cálmese. Por favor, cálmese. Tranquilo. Suelta. Baje el arma. Tranquilo. 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 Ángel. Ángel. Adentro. 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 Ángel y Grisetani le protegen la puerta. Baje el arma. Baje el arma, Michael. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Nos están disparando. Baje el arma. ¿Qué hace? Baje el arma. Se están disparando. Baje el arma. Baje el arma. ¡Tu vida! Nos están atacando en un ángulo de 360 grados. ¡Al cuarto! ¡Al cuarto! Ahí está Ranci Alfaro, tenemos código rojo ¡Repito! ¡Código rojo! ¡Que sea una cabecita nomás! Todo es mejor Todo va a ser hace un momento en el sarco Síganme, síganme, síganme ¡Cállate! ¡Múbrate! ¡A la casa! ¡Fuera, afuera, afuera, afuera! ¡Atrás de mí! ¡Cóbrate! ¡Al suelo, al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! Cúbrame Léjate las ventanas, léjate las ventanas, el piso Ya te anda, bro Sarco Hasta la vemos Por eso Va a traer al hijo de la Griselda Y a la mismita Griselda, ya verás Quiero estar ahí más cerquita ¿Para qué, hermano? Si desde aquí puedes ver todo el paisaje Ve nomás, qué hermoso ¿Para qué te estresas, hombre? Venga, no tomaré Solo la va a usar en caso que necesite defenderse O yo no quiero que se mueva acá Usted no va a salir No, 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 yo voy con usted, mamá Por favor, usted se quede acá Cuídese No salga, que si a usted le pasa algo, yo me muero, ¿yo? La amo, mamá Yo sé ¿Eres baboso? ¿Por qué dije que no fueras antes? Dos lados, son muchos Estamos rodeados, señores Hay que defenderse ¡Prepárenos! Vamos a atacar en triángulo ¡Atentos! ¡Atentos! ¡No! ¡El bloque! ¡Risánia, ¿qué haces? ¡Múnelse, vamos! ¡Múnelse! ¡Rápido! ¡Múnelse! ¡Rápido! ¡Pobre! ¡Mueno, aguante! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí Skye, llego en cinco minutos! ¡Entendido, Skye! ¡En cinco minutos llega la unidad del cháter! ¡Firme, firme! ¡Todo que es para mí! 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 ¿Cómo ves, Zapata? No, mi diablo, pues ya hay que se despuescó ese uno que otro por ahí Eh, ¿no? ¡Vámonos! ¡Ojo, yo! ¡Ojo, hermano! En cuestión de minutos llegarán los refuerzos ¡Sí, señor! ¡Arriba! ¡Cubriendo! 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 ¡Agradece que te pidieron vivo! ¡Ya, parca! ¡Ya! 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 ¡Déjalo! ¡Ya! ¡Diablo! Tenemos al hijo de la viuda. ¡Aquí va! Yo la espero. ¡Parca! ¡Llévatelo! Javieras, señores. Es Uruguay Longo. ¡Vámonos! ¡Ándale, doctor Leónito! ¡Ándale! ¡Ándale! Usted váyase, yo lo entiendo. ¡Ya te dije! ¡Vamos juntos! ¡Vamos! ¡Voy con el director Wesley! ¡No! ¡Yo! ¡Voy yo! ¡Hijo, nos vamos! ¡Ay, por... ¡Hijo! ¡Hijo mío! ¿Hola? ¿Dónde está mi hijo? ¡Cuidado! ¡La viuda negra ha llegado! ¡Y aquel que la ha reaccionado! ¡Con la vida de pagar! Hasta lo que más temida tiene su lado débil. ¡Hasta la vengo! Va a traer al hijo de la Griselda. Y a la mismita Griselda, ya verás. Y mañana... ¿Dónde está mi hijo? No te puedes perder el episodio que cambiará el destino de todo. Señor, ¿qué hacemos con este? Venos, que lo vea la Griselda. Ya saben qué tienen que hacer, señores. Hasta dónde llegará Griselda por salvar lo que más ama. ¡Griselda! La viuda negra, segunda temporada, en su semana de estreno, mañana a las 19.